El precandidato único por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz a la gubernatura del estado, José Yunes Zorrilla, sostuvo un encuentro con empresarios, así como militantes y simpatizantes de la región sur del estado. Ante militantes se comprometió a impulsar proyectos hidráulicos con los que se puedan evitar inundaciones que afecten constantemente a los habitantes de esta región. El precandidato visitó los municipios de la región sur como Acayucan, Minatitlán, Las Choapas, Aguadulce y Nanchital como parte de la precampaña por la gubernatura de Veracruz. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias.